Hey, gigante Hey, let me take you to the zoo Zoo, 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 zoo Seré tu pantera negra, look at you, look at you Serás conmigo, alegre, llevaré a la jugada Joda, la, 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 vamos a jugar sin ropa La trompa, pa, 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 pa La trompa, pa, 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 pa I like the way you move la trompa Feel the rhythm of chongo-bongo I like the way you kiss la boca Let's play the game of laughter Un elefante, muy elegante La trompa, mulata, la trompa gigante Uh, mulata, uh Hey, gigante Hey, gigante Hey